En los años 90, los fundadores de 4Life, David y Bianca Lizombi, tomaron una decisión que ha revolucionado la manera en cómo millones de personas en el mundo respaldan su salud. David sabía que el sistema inmunitario tenía un rol crucial en la salud y empezó a investigar sobre ingredientes que respaldaran el sistema inmunitario. Cuando descubrió los factores de transferencia en su investigación, supo que estaba en presencia de algo muy importante y tuvo la visión de ofrecer los productos 4Life Transfer Factor al mercado. Como 4Life ha crecido, así es la oportunidad de acercarse y tocar las vidas de otros. Hoy, los productos de 4Life han mejorado la salud de los individuos y las familias en más de 50 países. Ahora, les gustaría mostrarles cómo hacemos 4Life Transfer Factor para que podamos llevarlo al mundo, de la agricultura a tu familia. Inicialmente, los factores de transferencia fueron descubiertos décadas atrás por el distinguido inmunólogo el Dr. H. Sherwood Lawrence, quien fue llamado el pionero de la inmunología por el New York Times y un prestigioso especialista. El Dr. Lawrence determinó que los factores de transferencia se derivan de las células inmunes. En resumen, él demostró que podía transferir los factores que transferían conocimiento inmunológico desde la fuente hasta el receptor. Más tarde, se descubriría que estas moléculas mensajeras son universalmente efectivas y no propias de especies determinadas. La investigación de David sobre los factores de transferencia y el sistema inmunitario lo llevó a crear el primer producto de colostro bovino, el 4Life Transfer Factor Classic. Más adelante, retó al equipo de investigación y desarrollo de 4Life a descubrir otra fuente para los productos 4Life Transfer Factor, la yema de huevo de gallina. Este descubrimiento y la combinación de 4Life Transfer Factor del calostro y la yema del huevo crearon una línea completa de productos exclusivos y patentados. Los ingredientes exclusivos de 4Life incluyen Ultra Factor XF del calostro bovino y Ovo Factor proveniente de la yema del huevo de gallina. What we know today is that transfer factors play a crucial role in supplying knowledge to the immune system. These molecules are made by the immune system for the immune system. They support your immune system by teaching it how to recognize, respond to, and remember health threats. 4Life partners with dairy farms all over the United States to harvest cal colostrum. The majority of these dairy farms are family-owned businesses that have been handed down from generation to generation. 4Life solo trabaja con procesadoras certificadas con grado A. Todas las granjas productoras de leche asociadas con 4Life cumplen con las reglas de la Ordenanza de Leche Pasteurizada, publicadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que vigilan la salubridad, cría y otros controles de calidad. El Dr. Richard Bennett, miembro del Consejo de Ciencias Médicas, visita regularmente las granjas de leche para inspeccionar el proceso de recolección del calostro y para asegurarse de que estén implementando los estándares de 4Life para la producción de 4Life Transfer Factor. Los productores de leche extraen varios litros de calostro de cada vaca productora para luego ser usados en los productos 4Life. Solo un cuarto del calostro disponible es extraído. Los tres cuartos restantes son usados para proveer la nutrición esencial de la vaca a su ternero recién nacido. En las granjas procesadoras de leche nacen terneros todo el año, lo que garantiza una fuente fresca y constante de bioactivos en el calostro. El calostro usado en 4Life Transfer Factor se recolecta del primer ordeño de la vaca en las primeras 16 horas después del nacimiento. Este proceso garantiza el máximo potencial de los componentes del calostro. Después de la recolección, el calostro es congelado rápidamente para ser almacenado hasta que es transportado para ser procesado. Es importante congelar inmediatamente el calostro para mantener los componentes bioactivos y para reducir el desarrollo de bacteria. El calostro es luego transportado en camiones refrigerados a la planta procesadora. Todos los contenedores son esterilizados antes y después del proceso para garantizar la seguridad del producto y preservar su integridad. Cada contenedor es marcado con un código de lote que puede ser rastreado hasta la granja de origen. El calostro es transferido del congelador a un tanque de acero inoxidable, donde es descongelado, mezclado y examinado nuevamente para control de calidad. Cuando el calostro alcanza la temperatura apropiada, es filtrado para remover cualquier impureza. Luego, usando un separador, la grasa es removida del calostro. Ahora está listo para la pasteurización relámpago en un sistema cerrado para ayudar a prevenir cualquier contaminación por fuentes externas. Nuestras plantas asociadas siguen los mismos estándares de máxima higiene y sanidad. Todos los empleados son entrenados para seguir rigurosos controles de calidad. Forlife follows current Good Manufacturing Practices, or CGMPs, which are enforced by the Food and Drug Administration. Our partner facilities are independently certified and highly credentialed, so that we can bring you the highest quality product available. Good Manufacturing Practices provide a set of principles that must be strictly observed during the manufacturing process. Forlife's compliance with these federally mandated guidelines means that we continually validate our process to ensure a high quality product for you. Luego, el calostro es ultrafiltrado usando un proceso patentado que es exclusivo de Forlife. El resultado, puro Forlife Transfer Factor concentrado. Con el fin de facilitar el proceso de secado, se mezcla nuevamente el concentrado de proteínas y péptidos de Forlife Transfer Factor con una cantidad específica de calostro. El próximo paso es remover el líquido de la mezcla utilizando un proceso de secado mediante presión y calor reducidos de vapor indirecto. Este proceso preserva al máximo la bioactividad y mantiene la integridad de las moléculas de Forlife Transfer Factor. El resultado es un fino polvo de flujo libre que nosotros llamamos Ultrafactor XF. We hold both a technique patent for the extraction process of transfer factors from chicken egg yolk and a method patent for the exclusive combination of transfer factors from chicken egg yolk and cow colostrum. Las patentes de Forlife ayudan a proteger tu negocio. El proceso de Forlife para obtener Ovo Factor, proteínas Forlife Transfer Factor y péptidos de la yema de huevo de gallina, es el siguiente. La industria avícola opera bajo las regulaciones y estándares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. A las aves no se les alimenta con hormonas en los Estados Unidos y por ley federal se requiere que todos los productos provenientes del huevo sean pasteurizados. El proceso comienza en la granja desde donde los huevos son transportados cuidadosamente a una planta procesadora asociada. Con mucho cuidado los huevos son limpiados y desinfectados realizando pruebas de control de calidad durante este proceso. Máquinas de alta velocidad rompen y separan automáticamente las cáscaras, yemas y claras. Los huevos son pasteurizados, mezclados y refrigerados. Esto prepara las yemas para el proceso patentado de Forlife. Una vez que el producto pasa por el proceso de secado y filtración, está listo para ser enviado a la fábrica de Forlife. Aquí mezclamos los ingredientes Ultra Factor XF y Ovo Factor con la mezcla patentada Nano Factor de Forlife. The formula for every batch of Forlife Transfer Factor is controlled through a master manufacturing record. The master manufacturing record is like a recipe that allows us to make a consistent and high quality product in every batch, and ensures you that the product you sell will always meet the same precise standards your customers deserve. Forlife respalda cada producto que vendemos, certificando la identidad, pureza, potencia y composición de cada producto Forlife Transfer Factor. El proceso de fabricación comienza con el recibo de la materia prima. Cada ingrediente es analizado, pesado y medido de acuerdo a la fórmula del producto. Después que todos los ingredientes son verificados, son mezclados de acuerdo a un proceso que especifica el tiempo y la velocidad necesarios para asegurar la uniformidad del producto. Luego, el equipo de investigación y desarrollo de Forlife examina la mezcla de ingredientes para asegurarse que el producto sea encapsulado apropiadamente. Forlife es una de las pocas compañías que han invertido en el equipo para asegurar el mejor proceso de calidad. La mezcla de polvo de Forlife Transfer Factor es liberada para la encapsulación, donde la cantidad precisa de producto es colocada en cada cápsula. We monitor the controls through the encapsulation process so that each capsule is within the correct measurement of product according to the specification. This leaves no doubt that you get the same amount every time. Todos los resultados son documentados y revisados. Las cápsulas de Forlife Transfer Factor son puestas en contenedores limpios que han sido inspeccionados. Los envases se sellan con calor, luego se etiquetan y se les coloca un sello de seguridad. Un código único de lote es aplicado a cada envase. Este código nos permite rastrear el producto a través del proceso de fabricación y distribución. We hold all products until distribution so that we can ensure the identity, purity, strength and composition of every Forlife product. La dedicación de Forlife por el avance científico también incluye la suspensión de los péptidos de los factores de transferencia en un suplemento dietético líquido, Forlife Transfer Factor Rio Vida. Rio Vida es la única bebida de jugo en el mercado que ofrece tanto antioxidantes como el respaldo exclusivo de Forlife Transfer Factor. Obtener Forlife Transfer Factor del calostro bovino y la yema del huevo de gallina es posible gracias al compromiso continuo de Forlife de innovar en el campo de la ciencia transferceutical. We will continue to innovate new products and set exemplary standards for all Forlife products. Forlife Transfer Factor comes from the family farm to your family. The health of your family is our number one concern. Cuando tú compras productos para respaldar tu salud, quieres sólo lo mejor. Y con los productos transferceutical de Forlife, eso es exactamente lo que recibes. Desde la granja hasta la puerta de tu casa, Forlife provee el mejor respaldo a tu sistema inmunitario y el producto con la mejor calidad. When you join Forlife, you become part of a company that offers a product and an opportunity that has the potential to change people's lives all over the world. We own Transfer Factor. And when you partner with us, so do you. We own Transfer Factor. And when you partner with us, so do you. Forlife Canberra And when you partner with us, so do you. And if you want to.